Amigos y hermanos de San José, muy buenas noches. Esta es la oración de la noche del 14 de abril del año 2021. Qué bueno poder acompañarlos en esta hora de serenidad, en esta hora en donde ya todos nos disponemos dentro de un ratito a dormir, a descansar. Este es un acto de piedad, un acto de amor en honor del patriarca San José. Estamos en el año consagrado a él. Estamos caminando en medio de la pandemia, en medio de dificultades, pero también con unos bridos, con unos ánimos que nos da el tiempo pascual. Así que no podemos decaer en la oración, no podemos decaer en nuestra vida espiritual. Sé que para muchos es difícil no poder asistir a los templos. Seguramente creemos que con la ocupación de las camas UCI que hay en la región y en el país, seguramente este fin de semana también nos van a pedir un confinamiento. Pero tú y yo caminamos en fe y en esperanza. Tú y yo, en la prueba, en la dificultad, somos valientes. Tú y yo, pues, nos levantamos en victoria y creemos que también Dios nos habla en medio de la situación que está viviendo la humanidad y especialmente nuestra ciudad. Hoy, nuestra meditación nocturna es para pedir por los agonizantes. Sabemos que es considerado San José patrono de la Santa Muerte. Y la muerte es una realidad que a veces no somos capaces de asumir, ni cuando se trata del ser querido, ni cuando se trata de nosotros. Entonces, ¿qué tal si tú y yo hoy, en este ejercicio nocturno, en honor a San José, pues, oramos por esas personas que están padeciendo los últimos momentos? Además, esta oración es una oración que nos va a servir también para preparar ese momento. Por muy doloroso que sea, la realidad que estamos viviendo es una realidad donde, en Colombia, por ejemplo, 300 personas, más de 300 personas están muriendo diariamente. Y nosotros somos cristianos católicos y, por tanto, asumimos la muerte con ese sentido pascual de resurrección, de triunfo, de victoria, no de derrota. Por eso tenemos que crecer en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios, de la palabra, para que cuando llegue la muerte de un ser querido no actuemos movidos por lo humano. Lo humano es como no entender, no comprender, no aceptar, buscar hacer lo que no se hizo. Entonces, corremos para que el Padre vaya cuando ya una persona está, digamos, en las últimas, en vez de haber preparado bien. Yo se los he dicho, preparar con antelación la emoción de los enfermos y no que sea como un remedio de última hora, sino una preparación donde uno pueda confesarse, donde se pueda hacer una ceremonia con los parientes, con los hijos. Que sea un sacramento como se celebran los otros sacramentos. Y mire que ningún sacramento se improvisa, los sacramentos exigen una preparación. No sé desde cuándo eso ha cambiado, ya no se le llama al sacramento de la unción extramo-unción, sacramento de la unción de los enfermos, porque no es extrema como a lo último, sino que es el momento cuando uno está aún consciente que uno puede confesarse y que uno puede recibir el óleo, porque el óleo de los enfermos que se consagró en la misa crismal, no lo bendice el arzobispo, el obispo, no lo bendice para despedirlo a uno para la vida eterna. Al contrario, siguiendo la coordenada bíblica de Santiago en el capítulo 5, el óleo se bendice para que la persona se levante y se sale. Qué bueno que nosotros creciéramos en eso. Oremos entonces, serenamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que esta oración es una oración serena, es una oración para escuchar, es una oración que puede recomendar a las personas que a veces tienen dificultades para dormir, insomnio. Hoy presentamos a todas las almas del purgatorio, especialmente las almas abandonadas del purgatorio por las cuales nadie reza. Si quieres, al comenzar ahí, si estás en el chat, pon los fieles difuntos de tu familia. A ellos los ponemos, los presentamos en este altar de oración. Pon la lista de esas almas abandonadas, de esas personas que tú sabes que están pasando un momento ya agónico, como decimos popularmente, están en las últimas. Y comenzamos nuestro ejercicio hoy en honor a San José, los que somos amigos de San José. Oh, Santo Patrono de los Moribundos, te ofrezco humildemente este piadoso ejercicio de oración y meditación y de plegarias, por cuantos se encuentran hoy en agonía, y por mí, cuando llegue mi última hora. Primer momento de oración, contemplamos el gozo de San José cuando el ángel le anunció que María, su virgen esposa, llevaba en su seno al Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Repiten todos conmigo, desde sus casas. Oh San José, Padre adoptivo de Jesucristo y verdadero Esposo de María Virgen, ruega por nosotros y por los agonizantes en este día. En un segundo momento contemplamos el gozo de San José cuando se entera de que Santa Isabel había saludado a María con el nombre de Madre de Dios y el prodigio de las predicciones de Zacarías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos allá desde las casas, decimos, Oh San José, Padre adoptivo de Jesucristo y verdadero Esposo de María Virgen, ruega por nosotros y por los agonizantes en este día. En un tercer momento, vamos a contemplar el gozo de San José, cuando al nacer el Divino Redentor vio que los ángeles bajaban del cielo y los pastores corrían a adorarlo y lo reconocían por el Mesías, por el esperado, por el suspirado Mesías. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos conmigo, oh San José, Padre adoptivo de Jesucristo, y verdadero Esposo de María Virgen, ruega por nosotros, y por los agonizantes, en este día. Cuarto momento de meditación y de plegaria, de ejercicio espiritual, en esta noche de San José, en este miércoles. Vamos a contemplar el gozo de San José, cuando en la presentación en el templo, siente que Simeón profetiza la salvación llegada al mundo por el recién nacido Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos con amor, oh San José, Padre adoptivo de Jesucristo y verdadero esposo de María Virgen, ruega por nosotros y por los agonizantes en este día. y en este último momento de contemplación y de oración por las personas que agonizan y también para prepararnos nosotros para ese momento, vamos a contemplar el gozo de San José cuando después de tres días de afanosa búsqueda, su Hijo Jesús es hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, San José, Padre adoptivo de Jesucristo y verdadero Esposo y verdadero Esposo de María Virgen, ruega por nosotros y por los agonizantes en este día. Terminamos con esta oración que encontré tan hermosa a San José. San José, ruega a Jesús que venga mi corazón y lo inflame de caridad. San José, ruega a Jesús que venga mi inteligencia y la ilumine. San José, ruega a Jesús que venga mi voluntad y la fortalezca. San José, ruega a Jesús que venga mis pensamientos y los purifique. San José, ruega a Jesús que venga mis afectos y los ordene. San José, ruega a Jesús que venga mis deseos y los dirija. San José, ruega a Jesús que venga a mis acciones y las bendiga. San José, haz que Jesús me done su santo amor. San José, haz que Jesús me done la imitación de sus virtudes. San José, haz que Jesús me done la verdadera humildad de espíritu. San José, haz que Jesús me done la paz del alma. San José, que Jesús me done el santo temor de Dios. San José, que Jesús me done el deseo de la santidad. San José, haz que Jesús me done la dulzura de carácter. San José, que Jesús me done un corazón puro y caritativo. San José, haz que Jesús me done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida. San José, por el amor que le diste a Jesús, ayúdame a amarlo de verdad. San José, recíbeme y protégeme como tu fiel devoto. San José, yo me pongo en tus manos, acéptame y socórreme. San José, no me abandones a la hora de mi muerte. Y antes de terminar, nos ponemos en esa sintonía para despedir la jornada. Hoy ha sido una jornada maravillosa. Hemos tenido la Eucaristía en honor al Señor de los Milagros. Para quienes no sepan, estamos inaugurando la hora milagrosa en la Arquidosis de Manizales a las 3 de la tarde. Estamos viendo un curso de ángeles y demonios, angelología y demonología para que las personas de lunes a viernes, específicamente de martes, porque el lunes tenemos la misa desde la catedral, pero a las 3 de la tarde toda la semana estamos reunidos para orar, para aprender un poco del conocimiento teológico y bíblico y también para conocer y orar la coronilla. Y ahora terminamos este día honrando al papá adoptivo de Jesús. oh Dios que con inefable providencia te dignaste elegir a San José por el esposo de la Santísima Virgen María te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. La Virgen María y el Espíritu Santo cuatro esquinas tiene mi cama cuatro ángeles que me acompañan y la Virgen María me ha de acompañar que viva Jesús que viva María que viva la gracia que muera el pecado que seas para siempre bendito y alabado ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María si me desamparas que será de mí ángel de mi guarda ruega a Dios por mí y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz noche para todos que nuestro Padre San José y la Santísima Virgen María siempre los acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!